Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro programa más de Quedan los Artistas. En esta ocasión nos sentamos a hablar ¿con quién? Con Miguel Rafael Marto Sánchez, conocido por El Niño o Rafael. Lo cierto es que él nace en Linares en 1943 y ya de niño en los coros se destaca como cantante. Se muda a Madrid y ahí Phillips lo contrata para grabar su primer corte. De ahí muta su nombre a Rafael pero con PH en homenaje y en agradecimiento a esta empresa. Quedate porque es hermosa la primer parte de esta entrevista. Quedan los artistas, Rafael. Una vez me pregunto ¿dónde estoy? Si en Francia, Buenos Aires o Madrid. La voz por el teléfono dirá, despierta Rafael que estás en Madrid. No sé si cada sitio es nuevo para mí. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene penas de abandonión. Estoy aquí presentando esta trilogía de tangos, boleros y rancheras que es mi disco número 100. O sea, es el 98, 99, 100 porque son tres. Y... Cien y cuarenta. Cuarenta canciones. Cuarenta. Hay que crear porque en base a que estén creadas hay una creación. Sí, por supuesto. O sea, yo cuando agarro una cosa no me acuerdo para nada de cómo fue. O sea, yo lo hago a mi forma, ¿no? Y en este caso pues había mucha responsabilidad en el sentido de que estaba haciendo una cosa que tiene muchos puristas, como es el tango, ¿no? Y entonces, como ya he dicho bastantes veces, yo no he hecho un tango para turistas, sino mi mayor anhelo es que guste en Argentina. Ese es el mayor anhelo, es el mayor premio que me pueden dar. ¿Qué ganas de llorar en esta tarde gris? En su repiquetear, la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí, en esta tarde gris. Ya que en Sudamérica ya hablo desde Argentina, sos el español más amado de todo el tiempo para nosotros. Ojalá. ¿Qué significa Sudamérica? ¿Qué significa Argentina? Porque digo, para que te metas en tango, bolero y rancheras, que Sudamérica tiene mucho que ver en tu vida. Muchísimo, y en mi carrera total. Yo, después de celebrar mi 50 aniversario, con el disco de 50 años después, yo tenía que hacer, llámalo como quieras, un guiño, un gracias, un homenaje, un tributo a América, al continente americano, porque es el que respalda mi carrera de una manera maravillosa desde hace tantísimos, tantísimos años. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvío, seguiré sus pasos, oh caminito adiós. Caminito que todas las tardes, feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Leía los agradecimientos que tuviste como que te costó en el momento de grabar tangos. Te costó desde lo espiritual, no desde lo artístico me imagino. No, es que… ¿Entendiste? Digo, me separé lo espiritual de lo artístico. Sí, te he entendido. Lo que pasa es que a mí me ayudó mucho Juan Esteban Cuachi, que es mi pianista, que es el que me dijo, tienes que cantar tango, porque además es que lo haces fenomenal. Y digo, yo es el que le dije, si lo hago, tiene que ser en Buenos Aires. O sea, me tengo que ir a cantar allí. Pero no por nada, ya más que nada es por la orquesta. Yo tenía que ver la cara de la orquesta. Porque los músicos que no se casan con nadie, no se casan con nadie. Un músico, además son muy puristas y muy en lo suyo. Y hacen bien además, hacen bien. Yo necesito verle las caras cuando cante, que necesito saber cuál es la reacción. Y la reacción fue maravillosa. Y entonces por eso estoy más tranquilo. O sea, quiero decir que no he hecho una cosa como a hurtadillas ahí. No. Aquí está. Aquí está. Yo creo que es un disco que se deja oír muy bien. Que creo que hasta los que son muy entendidos de tango van a decir, mira la voluntad que le ha puesto aquí. Porque digo, cantarlo es fácil, pero interpretarlo es difícil. No, no. No, pero digo, quiero marcar esta diferencia. Que cantarlo lo puede cantar cualquiera el tango. Pero sentirlo, eh. Y hacerlo sentir no es fácil. Y yo los tres que escuché, me puso la piel de gallina. Joder. Yo trato, desde luego, he tratado de hacerlo muy tango, muy auténtico. Y naturalmente me sale por los porros de la piedra hacerlo muy Rafael. O sea, no puedo hacerlo de otra manera. Hasta cuando, no sé, las canciones más míticas las hago a mi forma. Pero nunca faltando el respeto al género. Oye la confesión de mi secreto. Nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas del corazón que son preciosas. Cuando transitás estos pasillos, por ejemplo, ¿no? De la comparsita, de Cuesta Bajo, a Media Luz. ¿Qué momentos importantes en la Argentina te vienen al corazón? Me viene, sobre todo, las primeras veces que yo venía aquí a Buenos Aires. Y en el mismo programa de televisión que yo hacía con Pipo Mancera, siempre había cantantes de tango. Y estaba Martita Merello y estaba no sé qué. Yo soy muy amigo, además, de gente de artistas maravillosos, como es Susana Rinaldi, como es Nacha Guevara. Como hay que decir que soy amigo personal de ellos. Para mí ha sido como diciendo, aquí está esto hecho con mucho cariño, mucho respeto, mirarlo con benevolencia. Toda Navidad estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde. Me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle. Yo le he de decirle que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte y quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Estás diciendo que para poder grabar tango te involucraste en el tango, quisiste ver las caras Claro, es que es muy importante ver las caras de los músicos porque son los que te están diciendo sin decirte nada lo que te va a pasar Si eso está bien o si eso es una patochada te la van marcando Y fue memorable para mi la grabación aquí en los estudios ION Que son además los estudios míticos de Buenos Aires Y estuve en enero pasado grabando Y yo me lo pasé, no bien de pasármelo bien de comidas y de jajajaja No, no, pasármelo bien artísticamente hablando Disfruté muchísimo Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiero más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera Continuamos con Quedan los artistas Especial Rafael En esta ocasión él nos explica cómo es vivir en la Argentina Mamar el tango y poder interpretarlo Hablamos acerca de su salud Muchísimo más de Rafael en esta segunda parte Gracias por ver el video ¿Qué diferencia hubo entre este sacrificio de tomar el sí para el tango Entre el bolero y la ranchera? Es totalmente diferente Porque yo el bolero ya lo había cantado Y la ranchera he tenido afortunadamente muchos éxitos con ranchera Ya de José Alfredo Jiménez Que era un gran fanático mío de toda la vida Pero el tango era una cosa que ya no se vio aquí Aparte de ver la cara a los músicos La inmensa suerte de ser dirigido por Juan Carlos Cuachi Que es una autoridad enorme en tango Tocando el piano Juan Esteban Que es mi cuachi, que es mi pianista desde hace cinco años Todos los que estaban allí Todos son primeros figuras de lo suyo Todos, todos, todos son los primeros Los capos de esto Y yo me sentí muy cómodo Muy cómodo Y cantando por derecho Y muy bien, muy feliz Voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Y voy a mojarme los labios Un hierro candente Pues mil veces Prefiero estar ciego Que volver a verte Voy a tratar de olvidar Que un día fuiste Que un día fuiste Mía Voy Con mi sueño a matar El amor de mi vida Hablamos del tango Y es inevitable preguntarte ¿Cómo se huele esta Argentina Sin Sandro, sin Mercedes Sosa? Con un Cerati mal ¿Cómo se huele? Hombre, son momentos muy difíciles Me has nombrado tres Que son momentos muy difíciles Yo lo entiendo muy bien estos momentos Porque yo he estado en ese momento Entonces, bueno Ya lo de Sandro lamentablemente es irreversible Lo de Mercedes Es irreversible Pero vamos a esperar que Lo de este chico sea Este hombre sea No sea tan irreversible Por lo menos Mientras hay vida Hay esperanza O sea que te escucho Te estudio Antes de venir a esta nota Te estudié un poco más De lo que ya sabía Desde el fanático Desde el periodista Y tengo la regla Que música es el arte De combinar los sonidos En tus tiempos ¿Cómo sería esta frase? Música es el arte De combinar los tiempos Música es el arte De combinar la vida Música es el arte De combinar los sentimientos Los sentidos Los sentimientos O sea El poder expresar cosas Cantando Es una maravilla Es un don Yo soy un ser Yo soy un ser muy afortunado En poder estar Manejando sentimientos Con música Voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Y voy a tratar de olvidar Que un día fuiste Que un día fuiste Mía Y voy con mi sueño A matar El amor de mi vida Y voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita 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 Y este fue tu gran negocio Nunca Que el negocio Supere el sentimiento Yo soy mal negociante Yo prefiero Los sentimientos al negocio Yo no soy mal negociante Las cosas me han ido muy bien Pues porque Dios ha querido Pero no he buscado Y por tu bola Bueno Pero no he buscado El que me fue No, no Siempre para mí Lo primero ha sido el arte Lo primero Lo primero de todo Ha sido el arte Y después bueno Si encima se vende Y eso pues que bien Pero nunca he buscado La venta fácil Me cansé de rogar Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Y quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar ¿Te prometiste algo en la carrera? ¿Hay algo que vos decís? ¿No lo habéis hecho? No Categóricamente no No Porque todo me ha servido Hasta lo malo que he hecho Que habré hecho Cosas horrorosas Pues a eso me ha servido También para no volver a hacerlas ¿Sabes qué? Empecé temblando la nota Y si rebollino la cinta Me dijeron que eras un tipo difícil Para hacerte una nota ¿Por qué? No voy a dar nombres Pero me dijeron Ojo cuando le vas a dar una nota A Rafael que es un tipo jodido Ay por el amor de Dios En serio Pero me mintieron Me doy cuenta que me voy orgásmico No Bueno Me salió del alma Bueno Cada uno se va como puede Y en bond Y en colectivo Pues no Yo soy bastante de frente Y bastante fácil No No soy difícil para entrevistarme Mucho Un placer Gracias Muchas gracias 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 Me cansé De rogarme Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerzas Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Desde 1985 Hasta el 2009 Rafael le peleó duro A la muerte Sin duda alguna El cantante Le ganó Me quedó muy claro Por qué quedan los artistas Por qué trasciende la música Y por qué un músico Como Rafael Sigue siendo siempre Un niño Gracias Y hasta la próxima emisión De Quedan los artistas ¡Gracias!